Y aquí venimos de nuevo ¿Qué creen? ¡Somos nosotros hoy! Y con este nos vamos Hasta Guadalajara, Jalisco, compa Era muy inteligente Y me la rifaba en la escuela Tenía cosas en la mente que jamás van a entenderlas Por ejemplo Que chillara la cazuela Aquí andamos al pendiente Y un saludo pa' mi gente Desde acá, desde La Perla Y dice De la SECU me corrieron Dice que por desentendido Yo quería ser ingeniero Y regresé pa' conseguirlo Ah, por cierto, tuve muy pocos amigos Y para serles sinceros Pocos pero verdaderos Eso ni que discutirlo Y de joven se empezó a mirar más brillo Tengo bonitos recuerdos De cuando estaba plebillo Puedo decir con orgullo Lo feliz que fui de niño Tal vez no tuvimos lucos Pero sí mucho cariño Y es algo que nunca olvido Empecé lavando caros Luego hice unos negocios No quise aflojar el paso Para tener uno propio Hubo muchos que me tiraron a loco Y aunque le hemos batallado Diosito no me ha soltado Y aquí vamos poco a poco Si hay algo que tengo claro Es que hay que ver por la familia Me la vi bien ajustado Pero me puse las pilas Es por eso que no tolero la envidia Yo trabajo sin descanso Y cuando hay chance Me relajo con un trago de tequila Y de hoy viejo Hemos aprendido mucho Aquí traigo sus consejos Y cuando me hablan lo escucho Si señor es pitaquero De mi padre buen alumno No piensen que me avergüenzo A lo contrario lo presumo Si son las raíces de uno No piensen que me avergüenzo No piensen que me avergüenzo